Viewing host routing tables Viendo las tablas de ruta del host De topology La topología Open a command prompt And type ipconfig all Abro la línea de comandos Y type ipconfig all IPv4 address Dirección ipv4 This Esta MAC address Dirección MAC This Esta Physical address Dirección física Default gateway Puerta de enlace Display the routing tables Muestra las tablas de ruteo Netstat R Or Route print To display the host Routing table Netstat r Or route print Para mostrar la tabla de ruteo del host Ok Listo What are the three sections displayed in the output? ¿Cuáles son las tres secciones mostradas en la salida? Interface list section IPv4 route table IPv6 route table Ok La lista de interfaces Tabla de ruteo IPv4 Tabla de ruteo IPv6 Examine the interface list Examine la lista de interfaces In the first section Interface list displays the media access control MAC addresses Then assign it interface number of every network interface on the host La primera sección de la lista de interface muestra el control de acceso al medio MAC Una dirección y la interfase asignada con su respectivo número de cada red en las interfaces del host Mac address Interface Dirección MAC Interface Mac address Interface Dirección MAC Interface The first column is the interface number La primera columna es el número de interface Interface number Número de interface The second column is the list of MAC addresses La segunda columna es la lista de direcciones MAC MAC addresses Las direcciones MAC The third column shows the manufacturer and a description of the interface La tercera columna muestra el fabricante y la descripción de la interface Si usted tiene una PC con una interfase de Ethernet y un adaptador inalámbrico activado Descripción y fabricante Descripción y fabricante Descripción y fabricante Si usted tiene una PC con una interfase de Ethernet y un adaptador inalámbrico activado Ambas interfaces podrían ser listadas en la lista de interfaces Wireless En Ethernet Inalámbrico Y Ethernet ¿Cuál es la dirección MAC de la interfase conectada a tu red local? ¿Cuál es la dirección MAC de la interfase conectada a tu red local? ¿Cómo se compara esta dirección MAC a la MAC grabada en el paso 1? This is my Ethernet MAC address Entonces la dirección MAC de mi interfase de Ethernet The same address Ok, la misma dirección The same address La misma dirección Ok 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 The next line is loopback interface The loopback interface is automatically assigned an IP address of 127.001 When the transmission control protocol, internet protocol, TCPIP is running on a host Ok 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 The loopback address La interfase loopback La siguiente line is una interfase loopback Una interfase loopback es automáticamente asignada Una dirección IP de 127.001 Cuando el protocolo, cuando el protocolo de control de transmisión y el protocolo de internet, TCPIP, están corriendo en un host Ok Las últimas líneas de transición IPv6, que permiten las comunicaciones en un ambiente de intercambio. Un ambiente combinado y que incluye IPv4 e IPv6 Ok Transition technology IPv4 and IPv6 Tecnologías de transición de IPv4 e IPv6 Examina Examina an IPv4 host routing table Examina la tabla de ruteo de host IPv4 4 The output is divided in 5 columns Network destination, netmask, gateway, interface, and metric Nasalía está dividida en cinco columnas Derrede destino, mascarade red, gateway, interface, e-metrica Network destination, redestino, netmask, mascarade, gateway, parten enlace, interface, interface, metric, e-metrica The network destination lists the reachable network The network destination is used with netmask to match the destination IP address La red de destino lista las redes alcanzables La red de destino es usada con la máscara de subred para coincidir con la dirección IP The network destination, internet, redestino, internet Netmask lists the subnetmask that the host uses to determine the network and host portions of the IP address La lista de máscara de subred La lista de máscara de subred Lista de máscara de subred que el host usa para determinar la red y las porciones de host de una dirección IP Netmask of internet La máscara de red de internet The gateway lists the address that the host uses to send the packets to a remote network destination If a destination is directly connected, the gateway is listed as onlink in the output The gateway to internet La puerta de enlace lista las direcciones que el host usa para enviar paquetes a redes remotas Si el destino está directamente conectado La puerta de enlace es listada como onlink en la salida Ok The gateway to internet La puerta de enlace es internet The interface lists the IP address that is configured on the local network adapter The IP address 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 of using a route it is used to calculate the best route to a destination a preferred route has a lower metric number than other routes listed la columna de métrica lista el costo de que se usa que usa una ruta es usada para calcular la mejor ruta hacia un destino una ruta preferida tiene una menor métrica o número que otras listas que otras listadas ok the metric, la métrica the output displays five different types of active routes la salida muestra cinco tipos diferentes de rutas activas the local default route is used when the packet does not match other specified others in the routing table the packet will be sent to the gateway from the pc for further processing the packet will be sent to 192-168-11 from 192-168-113 192-168-113 la ruta por defecto local es usada cuando el paquete no coincide con una dirección específica en la tabla de ruteo el paquete será enviado hacia el aporte de enlace desde la pc para su futuro procesamiento el paquete será enviado hacia 192-168-113 desde 192-168-113 ok from 13 to 1 the gateway desde 13 hasta la 1 la puerta de enlace the loopback address are related to direct connection and provide services to the local host la loopback está relacionada a una conexión directa y provee servicios al host local ok loopback addresses direcciones loopback the addresses for the subnet are all related to the host and the local network the local root address 192-168-10 represents all devices and the 192-168-10 24 network ok this the address of the local host is 192-168-113 192-168-113 the address is 192-168-113 the address broadcast address is 255 used to send messages to all the hosts on the local network the address is this the address the address the address in the subnet all the are relacionadas with the hosts in the local network if the destination of the host is the local network the address is the local network the address 192-168-113 192-168-113 the address 192-168-113 local 128-168-113 represent all the download in the 1920-168-113 the address 192-168-113 the address on the 4th top the address the address currently is 192-168-113 Es usada para enviar mensajes a todos los dispositivos en la red local. Esta. The Special Multicast Class D addresses to 24 are reserved for the use through either the loopback interface or the host. La clase de Multicast Especial de las direcciones 224 son reservadas para usarse a través, sea de la interfase loopback o del host. Ok. Entonces, esto. The Local Broadcast Address 255 can be used through either the loopback interface or host. La dirección Broadcast Local 255 puede ser usada a través de, sea la interfase loopback o el host. Ok. Es esto. If the PC wanted to send packet to 192.168.115, what would it do and where would it send the packet? Si la PC quiere enviar un paquete 192.168.115, ¿qué podría hacer y dónde podría enviar el paquete? La PC consultará la ruta de, la tabla de ruteo de IP versión 4. Y hará coincidir la dirección IP con la red 192.168.115, que revela que el host está en la misma red a un link. La PC podría enviar el paquete hacia el destino final usando la interfase local 192.168.115. Ok, esto es esto. If the PC wanted to send packet to a remote host located at 172.16.20.23, what would it do and where would it send the packet? Si la PC quiere enviar el paquete a un host remote localizado en 172.16.20.23, ¿qué podría hacer? ¿Dónde podría mandar el paquete? La PC consultará la tabla de ruteo IP versión 4 y encontrará que no hay una coincidencia exacta para el destino IP. Así que utilizará la ruta por defecto, la 000 con máscara 000 para revelar que puede enviar el paquete a través de la puerta de enlace 192.168.115. La PC entonces podría enviar el paquete hacia la puerta de enlace usando su interfase local 192.168.115. La puerta de enlace determinará el siguiente camino para el paquete para tomarlo en orden y llegar a su destino final 172.16.20.23. Examina la tabla de ruteo del host IP versión 6. It lists all the known IPv6 routes including direct connections, local network and local default routes. Lista todas las rutas IPv6 conocidas incluyendo las conexiones directas, las redes locales y las rutas por defecto locales. La tabla de ruteo IPv6 muestra cuatro columnas. La columna IF muestra las números de interfase. Ok, IF column, columna IF, interface, interface number, número de interfase. The metric column lists the cost to each route to a destination. La métrica muestra el costo de cada ruta hacia un destino. Ok, metric, la métrica. Network destination list the address prefix for the route. La red de destino es una lista, la dirección y prefijo para la ruta. Network destination. The gateway lists the next hub IPv6 address to reach a destination. Unlink is listed as the next hub address if it is directly connected to the host. La portal enlace es lista, el siguiente salto. Una IPv6 del siguiente salto para llegar al destino. Unlink, el listado, en el siguiente salto. Si, el host está directamente conectado. Ok, gateway, portal enlace. Esta es la IPv6 equivalente a la ruta por defecto local. Este es el equivalente a la dirección lookback en IPv4. Click this. This is the global unicast network prefix. Este es el prefijo de la unicast global. This is the global unicast IPv6 address of the local computer. This is the local link network root address. And represents all computers on the local link IPv6 network. Esta es la red de enlace local. Una ruta. Y representa a todas las computadoras en el enlace local de la red IPv6. Ok. This, esto. This is the link local IPv6 address of the local computer. Esta es la dirección IPv6 link local de la computadora local. Ok. This, esto. This are special reserved multicast class D addresses equivalent to the IPv4 224 addresses. Estas son las direcciones clases de multicast reservadas especiales equivalentes a las 224 en IPv4. Ok. This, esto. ¿Cuál es la ruta por defecto local para IPv4 y cuál es la ruta por defecto local para IPv4? ¿Cuál es la ruta por defecto local para IPv6? Para IPv4 es 00000000 Y para IPv6 es 2.0 ¿Cuál es la dirección de loopback? Máscara para IPv4 e IPv6 Para IPv4 es 127.001.255.255.255.255 Y para IPv6 es 2.1.128 ¿Cuántas direcciones IPv6 han sido asignadas a esta PC? ¿Cuántas direcciones IPv6 han sido asignadas a esta PC? Por lo general deben ser dos Una dirección link local y una dirección unicast global ¿Cuántas direcciones broadcasts tiene la tabla de ruteo de IPv6? Ninguna IPv6 no usa direcciones broadcast Reflexión, reflexión Host es el número de bits For the network indicated for IPv4 ¿Cómo es el número de bits For the network indicated for IPv4? ¿Cómo es el número de bits Para indicar la red en IPv4? ¿Cómo se hace esto en IPv6? IPv4 usa Una máscara de subred En decimales Con puntos De 32 bits En la forma A Punto B Punto C Punto D IPv6 usa Un slash Y un número ¿Por qué están ambas IPv4 e IPv6? En la tabla de ruteo En estos días modernos Las PCs usan ambos protocolos Los proveedores de servicios de internet Frecuentemente asignan ambas direcciones IPv4 e IPv6 Para soportar acceso a servidores en internet Que están corriendo estos protocolos Muchas gracias Thank you very much Thank you very much Thank you very much